Cada día trato de mejorar, en el sparring siempre estoy tratando de hacer lo que voy a hacer arriba de las peleas y esta vez voy a salir muy bien. Para ser el campeón del mundo hay que empezar a sentirte como un campeón del mundo y lo vas a lograr tarde o temprano. Un placer saludarte, al final se me hizo entrevistarte en persona. Hemos platicado en muchas ocasiones y he disfrutado las charlas con un hombre maduro en boxeo, maduro en la vida y además no solamente un gran estudiante, sino un gran boxeador. Fíjate que dirías tú a este viejo que le puede emocionar viendo tanto boxeo, pero sí tenía muchas ganas de platicar contigo en persona, mano. Claro, Néstor, muchas gracias. Ya se nos dio la oportunidad de conocer y conocernos por fin. Y pues aquí vamos a estar un tiempo en Tijuana. En Tijuana, listo para otro compromiso. El otro día que estaba yo visitando a Jaime, afortunadamente llegó el vaquero. Llegaste tú y me tocó verte hacer sparring. Yo lo reconozco. He visto casi a todo el mundo pelear, pero no había visto un sparring tuyo y ahora voy a tener la fortuna de verte pelear. Me sorprendió tu boxeo, mano. Muchas gracias. Cada día trato de mejorar en el sparring. Siempre estoy tratando de hacer lo que voy a hacer arriba de las peleas y esta vez voy a salir muy bien. Vamos a ver qué tan rápido es para el contraataque. Pumas. Vida. La UNAM. Oportunidades. Ahí lo agarré, ahí lo agarré, ahí lo agarré. Oportunidades enormes, ¿no? Oportunidades enormes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la que representas también, ¿no? Sí, así es. Pues mira, siempre traigo aquí los colores. ¿Por mi raza? Por mi raza hablar al espíritu. A mí me corrieron, luego les platico la historia. Yo no aguanté, a mí me corrieron por vago. Oye, la familia. Protección. Protección. ¿El público? Familia. El público es familia, fíjate. Qué bueno que lo dicen porque mi raza ya saben, para mí son la familia también. ¿La prensa? Amigos. Amigos. No todos porque hay uno que otro medio perrucho, pero fíjate, yo creo, fíjate, voy a atreverme a hacer esta entrevista distinta porque me encanta. O sea, nunca sabe la gente por dónde vengo. Pero yo creo que la prensa es un mal necesario, fíjate. Y digo mal necesario porque algunos construyen, que es mi caso, pero otros destruyen. ¿Tú crees que es necesaria la prensa también destructiva, la que pega y la que construye? Claro, siempre es un juego y hay críticas muy constructivas que no siempre son positivas. A veces hay que recibir las críticas negativas para cambiar la forma de pensar, de actuar, de boxear. Y creo que es muy necesario para que veamos también nuestros errores. ¿Golpe favorito? El gancho al hígado. El gancho al hígado. Además es muy mexicano. Así es. No, pues hay que sacar lo mexicano arriba del ring. Sacar lo mexicano arriba del ring. Ídolo de antaño del boxeo mexicano. Chávez, Erick Morales, Finito López y Óscar de la Hoya. Y cada que ves al Terrible Morales ahí en el gimnasio que dices, ay güey, es el Terrible. Sí, sí, la verdad es que fue un sueño para mí llegar y entrenar con él, que me den la oportunidad de estar ahí al lado de uno de los más grandes del boxeo mexicano. Y pues, varia gente me ha dicho, no, pues es que te pareces mucho físicamente, en el cuerpo y como todas las cosas que, como era Erick también. Entonces, pues imagínate, yo volado, soñado. Que no se enoje el Terrible, pero algún día fue flaco. Exactamente. No se enoje, pero ya se va a preparar porque va con barrera. ¿Jugador favorito de toda la historia de los Pumas? Darío Verón. Darío Verón tenía un corazón. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le decían? El hechicero, ¿no? El hechicero, sí. El hechicero, lo bautizó el perrito Bermúdez, creo. No, no, hombre, como lo que hacía. Jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo, sí, tenía un corazón grandísimo. Fíjate que yo tengo como segundo equipo a los Pumas porque sí, efectivamente, no terminé la carrera en lo que yo inicié en la UNAM. Después, bueno, nos fuimos a los medios de comunicación y antes al tema de las artes marciales. Pero yo que seguía tanto a Pumas como el segundo equipo, yo le voy a las chivas, aunque ganen. Yo en Pumas admiré mucho a JJ Muñante. Quizá de tus tiempos no es, y estoy seguro, uno de los extremos más rápidos del fútbol mundial y que además tuve la fortuna que le diera clases a mí, a mi hijo. Hablo de Pumas porque cuando uno habla de Pumas es hablar de un equipo que si no le vas, tampoco lo odias. Y que además muchos, cuando no gana nuestro equipo, nos refugiamos en los Pumas. Entonces, si me explico, los Pumas reciben a mucha gente, ¿no? Es un equipo muy querido. Claro que sí, y no nada más el equipo, la porra también es... Sí, la porra, mano. Apenas la semana pasada me reuní con algunas personas de ellas que me invitaron, que hicieron un muralito y me invitaron a inaugurarlo. Y la verdad estuvo muy bonito la porra. La verdad es que en todas partes de México donde voy, ellos me reciben y también son parte de mi familia. Qué maravilla. En estos momentos, ¿cuál es el boxeador mexicano que en el gusto boxístico de Picasso es el mejor? En tu gusto boxístico. El gallo Estrada para mí. Hijo, ya somos dos. El gallo es finísimo, tiene unas combinaciones muy buenas, combina muy bien sus golpes y además tiene una condición muy buena. Muy buena, una condición bestial. ¿El sueño universitario primero antes de ir al boxístico? Pues la verdad es que quiero terminar mi carrera ahorita en física, terminar una carrera en neurociencias y después especializarme en algunas otras áreas. Quiero hacer posgrados de, por decir, biomedicina y muchas cosas porque quiero formar una empresa de tecnología aquí en México para juntar todo el talento que tenemos como país y que hagan grandes cosas. ¿El sueño boxístico? Ser uno de los mejores y mayores campeones que ha tenido el país, ser uno de los mejores libra por libra y tener seis títulos mundiales, siete títulos mundiales, todos los que se puedan. El prototipo del físico, del catedrático, por llamarlo de alguna manera, del hombre de estudios, como eres tú tan estudioso, contrasta con el perfil del boxeador. ¿Tú crees que los ejemplos de jóvenes como tú están moldeando, están forjando, están edificando al nuevo boxeador mexicano? Claro, es cuestión de estereotipos que hay que cambiar porque la gente ve al boxeador y dice agresivo, derrochador. Borracho, parrandero. Para, borracho, parrandero, drogadicto. Y ve a alguien estudioso y piensa también todo lo contrario. No, no, buenas calificaciones, muy, muy, una persona muy responsable, pero la verdad es que yo creo que se complementan las dos cosas. Sí, claro. El boxeador también es una persona muy responsable, muy inteligente, que hace muchas cosas arriba del ring, porque la gente ve dos monigotes pegándose arriba del ring, pero no sabe que detrás de eso hay estrategia, hay inteligencia y muchas cosas, mucho estudio. A ver, hablando de la concentración que necesitas para tu carrera, que realmente para muchos sería algo cercano a lo imposible, esa concentración de los estudios te ayuda a enfocarte en el boxeo, porque el boxeo, le llaman, ¿no? The sweet science, el boxeo es una ciencia, porque finalmente si no conoces los ángulos, si no calculas la distancia de tu contrincante, si no calculas tu velocidad, y creo que nunca lo he planteado con nadie y qué mejor que hacerlo contigo, el boxeo es una ciencia. Insisto, tu preparación académica, esa concentración, ¿qué tanto ayuda al boxeo o viceversa? Por supuesto, pues al revés, viceversa, digamos. Primero, la salud, pues es muy importante hacer deporte porque toda la sangre circula alrededor del cuerpo y sabemos que al cerebro tiene que llegar bien la sangre para que circulen bien las ideas, para que circule todos los procesos que tenemos que llevar a cabo. Entonces, es muy importante practicar deporte, tal vez no profesionalmente, pero todas las personas tienen que practicar deporte y estudiar también. El estudio expande la mente, abre la mente, hace que veas las cosas de diferentes perspectivas y pues ya arriba del ring, un segundo sabemos que te puede cambiar la vida, inclusive terminar con ella y pues pueden pasar muchas cosas alrededor de un segundo arriba del ring. En menos de un segundo se acaban las cosas, se apagan las luces y bye bye. Wow. Dos cositas más porque me llevaste aún sin querer a donde yo quería llegar. Dime la diferencia, mi querido Picasso, de pasar de esta cuerda a hablar abajo de esta cuerda de boxeo. Porque a ver, los que hablan de boxeo generalmente nunca han cruzado esta cuerda y es muy fácil criticar y decir, mira que mal boxea, mira le pusieron un bulto, bla, 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 bla. Pero dime la diferencia de cruzar esto ya cuando dicen Picasso y entras. Esa diferencia, por favor, trata de retratarla y decir a la gente la diferencia de subirse o no subirse. Claro. Pues mira, cuando nos subimos, antes de subir al ring nosotros nos pasan millones de cosas por la cabeza. Nos pasa la familia, las oportunidades que vamos a tener después, lo que vamos a hacer después de nuestra vida. Wow. Todo eso lo vas pensando cuando vas llegando. Sí, sí, da miedo porque el miedo nunca se quita y el miedo es algo necesario. Claro, exactamente. El miedo es algo necesario porque nos ha ayudado a hacer millones de cambios en la civilización. Me damos el foco porque le tenemos miedo a la oscuridad. Exacto. Entonces, pues el miedo es muy necesario. Adrenalina, muchas cosas que se sienten. Inclusive el estrés. Estrés también, incluso hasta felicidad porque ya acabo mi preparación y ya viene el examen. Ya quiero subir a pelear. Y una vez que pases el ring, todo eso te olvida. Estás concentrado nada más en ganarle, en pegarle y en hacer lo mejor que puedas. Las cosas que te preparas en el gimnasio, las quieres hacer lo mejor que puedas arriba del ring. Las personas, como te digo, nada más ven a dos personas ahí arriba, dos costales pegándose y tratando de matarse el uno al otro. Pero no ven lo que hay tras las malinas, que es la preparación, la estrategia, la condición física, toda la disciplina, la responsabilidad de pararte todos los días temprano. Porque un día cambia mucho las cosas y pues la gente no ve todo eso, ve nada más lo que pasa arriba del ring. Algunas veces muchos compañeros tienen malas noches, otras veces unos tienen muy buenas noches. Y ya es cuestión de, no sé de qué llamarlo, sino que pues arriba del ring ya las cosas son muy diferentes. Y podemos decirlo aquí abajo, no, pues es que es un bulto, pero pues hasta los que llaman bultos tienen golpes. Entonces, como les decía, son bultos, pero no están mancos. Exactamente, exactamente. Y un golpe, con un golpe se acaba todo. Dice Julio que va las perdidas y coincido con él. Ahora vamos a hablar, no de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cuál es tu opinión de gente que destruye el boxeo? Y sé que eres un caballero, sé que eres un hombre muy respetuoso. El que cruza líneas generalmente soy yo, porque quiero construir en torno al boxeo. Quiero que la gente entienda un poco, y lo digo con todo respeto, la gente no entiende ni un 10% lo que es este deporte. Pero de aquí para abajo, y no hablemos de críticas hacia ti, de críticas a los boxeos en general. ¿Qué se siente, siendo parte de la familia del boxeo, que gente sin conocimiento de causa destruya por destruir a los peleadores? Como decía, te digo, los estereotipos están muy, muy, muy mal. Tal vez hubo un tiempo donde, pues sí, por eso se creó el estereotipo, ¿no? Porque se crea de verdades. Pero últimamente los boxeadores, el boxeo ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho la forma de prepararse, la forma de ir a la escuela, de tener más preparación. Porque, pues, tengo muchos compañeros que ya están estudiando carrera universitaria, que están preparándose en muchas formas de su vida. Y no lo ven, la verdad es que la gente no ve todo eso. Nada más ve a los dos monigotes arriba del ring pegándose. Personas que no tienen preparación, que no tienen estudios, que no tienen nada. O sea, que cuando acaben de boxeo van a decir, no, pues, a ver qué hacen. A ver qué. A ver qué hacen. Pero no, la verdad es que yo tengo mis mayores ídolos boxísticos, no nada más lo son por arriba del ring, sino por lo que son abajo. Lo que hacen abajo, claro. Lo que hacen abajo, como Manny Pacquiao, este... Qué barro. Mohamed Ali. Imagínate. Las multitudes que han movido con sus sentimientos, con sus emociones, y lo que han logrado, han hecho cambios a nivel mundial, la verdad. Y en sus propios países. Y por eso, por eso a mí me encanta el boxeo. Por eso yo amo el boxeo. Porque no nada más es arriba del ring, sino abajo. Lo que puedes generar abajo. Te da un espíritu muy grande, muy, muy bueno. Aprendes a valorar las cosas. Cuando estamos dando el peso, no sabes lo rico que te saben las cosas. Sí, cuando dices, ya, exacto. Y después te quedas con ese sentimiento para siempre. O sea, siempre estás pensando, si estuviera dando el peso, ¿cómo me sabría esto? Qué delicia. Y te lo saboreas, te lo saboreas. Tratas de vivir cada momento. Qué maravilla. Dos cositas y cerramos. La primera de ellas, ¿te imaginas a Picasso en un futuro recibiendo un cinturón de campeón del mundo? Pero quizá no el mismo día, pero también recibiendo un premio Nobel de tu especialidad. ¿Te imaginas? Porque creo que eres un hombre de retos y no sé si te lo habían planteado. Pero imagina un mexicano tan estudioso como tú y tan insistente y tan persistente, tan disciplinado en boxeo. ¿Por qué no conquistar un título del mundo, pero también un premio Nobel o descubrir algo para la humanidad y darle algo a través de tu carrera? Claro que sí, sí. Por supuesto que para mí sería un honor y lo quiero. Es un sueño muy grande ganar un premio Nobel y llevarlo todavía más allá. Quiero ver a México como uno de los máximos ganadores de premios Nobel que ha tenido el mundo. Yo quiero impulsar al país a que tenga eso, ayudarlo a que logre todo eso porque tenemos muchísimo talento, pero pocas oportunidades. Y creo que hay que abrir las oportunidades, abrir las puertas y como mexicanos ayudarnos unos a los otros porque tendremos mucho, mucho, mucho talento que poder explotar. Que poder explotar. A un lado esto y prometo ya cerrar con la siguiente. Creo que a México le hace falta hacer a un lado esa falsa humildad. Yo creo que debemos de agachar la cabeza nunca más. Yo siempre he dicho que estamos acostumbrados a decir tu humilde casita, tu carrito, o sea, como como agachones. No se trata de ser arrogantes ni de ser pesados, pero en mi caso particular no solamente sueño, sino trabajo para ser el número uno. Y a mí no me da empacho en decir que el reportero en español número uno del planeta es Ernesto Amador. La gente me dice que soy un arrogante, que soy un pesado. Pero ¿por qué Ernesto Amador tendría que pensar en ser el número 20? Y en este caso, ¿por qué Picasso tendría que pensar en ser el número 20? No sé si me explico. Y esas nuevas generaciones como tú nos demuestran que se puede boxear, que se puede ser físico, o sea, que se puede hacer muchas cosas. Pero ¿no crees que le hace falta a México levantar la voz y decir, perdón, somos el país más chingón? Es que creo que tenemos un concepto muy erróneo de la humildad. Exactamente. Pensamos en alguien humilde cuando viene de la pobreza, cuando viene desde abajo, cuando viene todo eso. Pero en realidad no es eso, sino es la empatía con la que veo a las personas, es el respeto con el que trata a todos los demás. Esa es la humildad. Exacto, que no se confunda. Y que no se confunda exactamente. Con ser menos. Y sentirte, pues para hacerlo hay que parecer, lo dicen mucho por ahí. Y para sentirte el campeón del mundo, digo, para ser el campeón del mundo hay que empezar a sentirte como un campeón del mundo y lo vas a lograr tarde o temprano. Completamente. Cerramos con lo siguiente. Cuando tú volteas para allá, descríbeme, ¿qué sientes cuando ves el cuadrilato, el encordado, el ensogado, el tinglado, como le quieras llamar? ¿Qué sientes de verlo? Un montón de emociones, felicidad, adrenalina, ansias, porque ya quiero subir. Ya me quiero subir. Ya me quiero subir. Estoy emocionado cada vez que veo el ring. Ahorita que entré, no sé si te diste cuenta. Dijiste, aquí van a hacer peleas. Ya me quiero subir. De una vez, de una vez. Entonces, felicidad, miedo incluso. Te digo, el miedo es muy necesario, muy necesario, porque tienes que tener miedo. Si no tuviéramos miedo, subiríamos al ring así. Sí. Pero tenemos miedo. Subimos con la guardia puesta. Siempre alerta. Hay que estar siempre alerta. Exactamente. Te pasan muchas cosas por la cabeza. Qué maravilla. Pues nada, yo creo que agregaría a eso que dice el miedo, el estrés. Yo siempre he dicho que si las cebras no tuvieran estrés, los leones se las comerían en la selva con cuchillo y tenedor. Algunas se salvan, algunas no, pero hay que estar ahí. ¿Qué le dice a tu raza? ¿Qué le dice a la gente? No puedes jugar boxeo. Que además te quiere. Mi público te quiere y siempre celebra cuando platico contigo. Pues que no se pierdan mi próxima pelea. Voy a sorprenderlos mucho. He estado trabajando mucho mejor. Voy a mejorar bastante para mis próximas peleas. Y esta vez voy a ganar. Esperamos por knockout. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Y pues aquí ya estamos por fin, por fin conociendo aquí a Ernesto. Hombre, qué maravilla platicar con este hombre. Que no huele, que apesta a campeón del mundo. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.